Este vídeo corresponde a la práctica número 3. En la actividad número 1 hemos entrenado una IA para que sea capaz de perseguir el cubo marrón a lo largo de la pantalla. Para esto hemos seguido el tutorial del enunciado y le hemos añadido algunas mejoras. La primera mejora que hemos añadido ha sido sustituir el sistema de detección de sistema de proximidad como está en el tutorial a detección por colisión. Otra mejora, la segunda mejora que se ha añadido es una recompensa negativa si el agente cae de la plataforma. De esta forma evitará a toda costa caerse la plataforma para maximizar la recompensa. Este es el agente que hemos entrenado en acción. En la actividad número 3 he dividido el entrenamiento de la inteligencia artificial en cuatro áreas de entrenamiento diferentes, aumentando el nivel de dificultad gradualmente entre cada una de las áreas. Para acelerar el proceso de aprendizaje, en cada una de las escenas se han creado ocho copias del mismo área de entrenamiento, pudiendo multiplicar por ocho la velocidad de aprendizaje. La primera de las áreas de entrenamiento es un laberinto sencillo, simplemente un pasillo con una salida que es el cuadrado azul. Este área de entrenamiento tiene cuatro puntos de spawn, haciendo que el aprendizaje sea relativamente rápido. En el vídeo tenemos la IA final resolviendo de nuevo el área de entrenamiento correspondiente al nivel 1. En el área de entrenamiento número 2 hemos complicado un poco el laberinto. Ahora el laberinto tiene forma de U. Los cuatro puntos de spawn están distribuidos a lo largo del laberinto. En el campo de entrenamiento número 3 hemos aumentado la dificultad añadiendo un pasillo más y añadiendo dos trampas por las que puede caer el agente. Y por último, en el campo de entrenamiento número 4 hemos cambiado un poco el layout, hemos añadido más trampas y hemos ampliado el laberinto. Hemos distribuido los puntos de spawn a lo largo de todo el laberinto. Gracias por ver el video.